¿Qué son las organizaciones populares urbanas? ¿Cómo surgen? ¿Cuál es su papel educativo y pedagógico? ¿De qué forma modifican y aportan en la construcción de la cultura popular? ¿Qué investigaciones se han realizado en torno a este tema? ¿Cuál es el balance que se puede dar de su aporte en la construcción de saberes pedagógicos? Estos serán los interrogantes que trataremos de responder el día de hoy. Acompáñenos a resolverlo. Acompáñenos a resolverlo. Un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestra emisión de hoy estaremos hablando acerca de las organizaciones populares urbanas. Veremos qué son, qué funciones tienen y el tipo de labores que desarrollan. Para profundizar un poco más sobre este tema, estaremos analizando y revisando sus prácticas y saberes pedagógicos con el fin de buscar los aportes que realizan este tipo de organizaciones a la construcción de la educación popular en la ciudad. Y en nuestro acostumbrado segmento y cómo es la historia, veremos la creación, la evolución y los proyectos que desarrolla el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología con Ciencias. Bienvenidos. Uno de nuestros rasgos más fuertes es el de asociación. Gracias a él, a lo largo de la historia de nuestra especie, nos hemos unido con diferentes fines y propósitos y ha sido el punto de partida para la creación de organizaciones como la familia y la sociedad. Constituye una de las herramientas más efectivas para el avance de cualquier comunidad local o global, ya que por lo general, los humanos nos asociamos alrededor de nuestras necesidades para en conjunto encontrar una solución a los problemas y garantizar el desarrollo social. Otro tipo de asociación son las organizaciones populares urbanas. Veamos a continuación qué son y cuáles son sus objetivos. En la formación de los barrios populares en Bogotá la gente se ve abocada a muchos desafíos, necesidades y generalmente la gente busca asociarse con otros para resolver esas necesidades. Es así como desde los años 50 para acá han surgido muchas experiencias, unas patrocinadas o impulsadas desde el gobierno, desde el Estado, otras gestadas por la misma gente para resolver esas necesidades. Por ejemplo, en el primer caso están las juntas de acción comunal y en el segundo, que es la mayor parte de las organizaciones con las que trabajamos nosotros, son iniciativas de las propias mujeres o jóvenes o de activistas, para decir un nombre, comunitarios que generan organizaciones en torno a una biblioteca, en torno a un centro de educación de adultos, en torno al trabajo con niños, al trabajo con abuelos. Dentro de la historia de las organizaciones populares urbanas se reconocen esencialmente tres periodos, el de surgimiento, el de su posterior consolidación y el de su reciente expansión. A partir de la Constitución del 91, pues se da como una confluencia, o sea, algunas de las organizaciones que venían con una tradición más ligada a políticas gubernamentales se abren más a procesos comunitarios e igualmente esas que venían de procesos más bien comunitarios, como escépticas con el gobierno, se acercan dadas las nuevas contextos y políticas de participación, de descentralización y pues hoy encontramos como que todas las organizaciones combinan una y otra forma de relación, de esfuerzo propio, de apoyo a instituciones, por ejemplo, privadas, algunas de ellas internacionales y relación y apoyo con el gobierno. Estas experiencias surgen específicamente en barrios que estaban en la periferia de la ciudad, barrios que no contaban ni con servicios públicos ni con servicios sociales, donde las mujeres en ese entonces decidimos organizarnos para atender específicamente a la población infantil, la cual estaba en ese momento desprotegida, sus madres y sus padres tenían que salir a trabajar y por ende estaban abocados a múltiples problemáticas los niños y las niñas en ese entonces. Surgen para dar respuesta a las necesidades reales y sentidas que tenían en ese momento las comunidades, como era la atención a la infancia, lo del problema de los servicios públicos, también la necesidad de generar un proceso de comunidad donde nos pudiéramos encontrar, celebrar la vida en esa comunidad, encontrarnos, fortalecer ese espíritu celebrativo y solidario que traían los diferentes integrantes de nuestra comunidad, gente que venía del campo, de Boyacá, de Cundinamarca, de diferentes lados y creo que las organizaciones alrededor de las problemáticas que vemos en los barrios, de escasez de los servicios públicos, de escasez de plantas educativas, de escasez de atendernos unos a otros, es que surgimos nosotros como una alternativa de responder a esas necesidades. No hay barrio, localidad al que usted vaya y donde no encuentra por decenas, por centenares de organizaciones y como les decía hay de los más diversos tipos, o sea ya siguen existiendo las juntas y consejos comunales que procuran y han estado la atención más centrada en la infraestructura del barrio, que las calles, que el salón comunal, pero simultáneamente a eso usted encuentra que hay jóvenes que se agrupan en torno a la música, otros en torno a la biblioteca, a la alfabetización, mujeres, en muchísimas comunidades pues están las mujeres organizadas en la educación de los niños en edad preescolar, en propuestas innovativas de educación básica, clubes y organizaciones de personas de tercera edad, pero a su vez muchas de estas organizaciones que como les decía surgieron en los años 70, 80, se han consolidado y una misma organización puede tener varias áreas y programas y proyectos. Así llegué, todo agitado, en pleno centro, muy excitado, comencé a caminar, me quito en serio con pañoleta y mis lentes negros. Como factores sociales me podría atrever a decir que fue un momento propicio en donde se estaba dando todo el boom de lo que era la educación popular y cómo formar a personas de las comunidades para que pudieran transformar sus propias realidades. Entonces es por eso que las mujeres empezamos a incidir de manera, yo digo, de manera muy empírica o silvestre, porque las mujeres tampoco teníamos una intencionalidad, sino era de atender en ese momento a esa población pero sin ninguna intencionalidad ni política, ni social, ni económica, etc. Esas búsquedas de formación nos ayudaron a solucionar problemas reales, a nosotros ser protagonistas de nuestra propia historia, a ser unos sujetos propositivos, actuantes, que podíamos transformar realidades, transformar nuestras vidas en unas mejores condiciones de vida para nosotros, para nuestras familias, para nuestra comunidad y para ese proyecto social que siempre soñamos. Yo siento hoy día que aún falta más para que realmente el Estado colombiano tenga una política, una política para que reconozca el accionar de estas organizaciones sociales. Yo creo que se pueden medir en dos momentos las situaciones de las organizaciones. Uno es que estamos en un proceso de reflexión permanente, de formación, de mirar hacia el futuro y de proyectarnos con mayor seguridad, con un mayor acierto, de tomar la educación, la cultura, los procesos sociales como un elemento fundamental para nuestro quehacer de trabajo comunitario. Y el otro es el otro elemento de la reflexión de cómo salir al paso a las dificultades económicas. Es una gran reserva moral en la reconstrucción del país cuando ojalá salgamos de esta situación de guerra y conflicto que tenemos. Entonces para nosotros por eso nuestra apuesta es trabajar con estas organizaciones porque consideramos que son como la base más sólida para construir un nuevo país. Cuando yo juego, cuando yo interactúo, cuando yo formo con los niños estoy generando unos referentes diferentes. Estoy siendo un niño crítico, un niño sensible, un niño creativo, un niño propositivo, un niño y una niña. Unos jóvenes que están mirando una realidad y que se están mirando qué compromiso tienen ellos con esa realidad. A partir de lo que hemos venido desarrollando durante más de 20 años, estamos construyendo sociedad, estamos construyendo tejido social y le estamos apostando a que desde esas experiencias pequeñas en los barrios le estamos apostando a la paz. Hasta ahora hemos conocido la historia y los objetivos principales de las organizaciones populares urbanas. A continuación profundizaremos sobre el papel que tienen este tipo de asociaciones en la educación y en la configuración de una cultura popular en nuestra ciudad, acompañada de las investigaciones que vienen realizando desde hace más de una década el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Entre el año de 1990 y 1994, la Universidad Pedagógica Nacional, con el apoyo de Colciencias y en coordinación con otras universidades públicas del país, llevó a cabo un proyecto educativo e investigativo con organizaciones de diferentes localidades de la ciudad denominado Acompañamiento Educativo e Investigativo a Organizaciones Populares Urbanas, desde el cual se hizo la reconstrucción de la historia de algunas de estas asociaciones comunitarias y se sistematizaron algunas de sus experiencias. Más adelante, entre el año 2001 y 2002, se desarrolló otra investigación con cinco organizaciones de la cual salió publicado un libro y que pretendía sistematizar los cambios y las permanencias en cuanto a lo político y sociocultural. Veamos qué fue lo que encontraron los investigadores de estos proyectos. La universidad, desde mediados de los años 80, empezó un trabajo que lo llamamos en ese momento educación comunitaria de alfabetización y educación de adultos. En particular, el profesor Mario Sequeda había impulsado para los mismos trabajadores de la universidad un centro de alfabetización y educación de adultos. Luego, en la segunda mitad de los 80, y ahí nos vinculamos otros, en ese momento nos fuimos a la zona suroriental de Bogotá, lo que fue en la localidad cuarta, a acompañar pedagógica e investigativamente a grupos y organizaciones que hacían educación de adultos. Al comenzar los años 90, precisamente por todos estos cambios que ya relatábamos de la nueva constitución, de la reconfiguración de los grupos, surgieron otros proyectos. Uno de ellos fue el que yo empecé a coordinar, que se llamaba Acompañamiento Educativo e Investigativo a Organizaciones Urbanas. En esa etapa, lo que hicimos fue ayudar a algunas organizaciones, por ejemplo, a hacer investigaciones concretas sobre las poblaciones con las que trabajaban, o hacer la historia de los barrios, o hacer la historia de las propias organizaciones. En ese sentido, hay cartillas, materiales que se hicieron en esa etapa. Luego, en los años 90, la universidad crea la maestría en educación comunitaria. Allí varios de estos trabajos se constituyen en líneas de investigación, llamadas sistemáticas. Y en el caso mío, en esa búsqueda ya con otras personas, a finales de los 90 empezamos a diseñar un proyecto que se llamó Organizaciones Populares, Identidades Locales y Ciudadanía en Bogotá. ¿Qué hicimos en ese proyecto? En común acuerdo con cinco organizaciones de larga trayectoria, que tenían por lo menos 20 años, hoy muchas están cumpliendo 25 años, quisimos tanto, ya no solamente recuperar la historia de esas organizaciones, sino generar reflexión sobre unos temas que eran muy importantes para ellas, que era, por ejemplo, su relación con lo político. Y básicamente encontramos, por lo menos, tres grandes ideas. Uno, que las organizaciones son, como ya decíamos, un gran actor en la construcción de política y de democracia en las comunidades. Dos, que en torno a las organizaciones se generan y se recrean identidades y proyectos culturales que enriquecen la vida de las localidades. Y tres, que las organizaciones han ido construyendo sus propias maneras de entender lo metodológico, lo pedagógico, lo organizativo. Desde el año pasado, el Departamento de Ciencias Sociales y el Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional vienen trabajando un proyecto que busca restaurar, analizar e interpretar los saberes y prácticas pedagógicas que se presentan en organizaciones populares de larga trayectoria en el campo cultural y social de Bogotá, específicamente en la Fundación Querigma de Bosa, el Centro de Promoción y Cultura de Kennedy y la Organización para la Defensa de los Derechos de los Niños en Usaquén. Veamos a continuación en qué consiste esta organización. Se buscaba reconocer, no solo en escenarios formales, sino en escenarios educativos, el saber pedagógico, cómo se construía ese discurso pedagógico en las organizaciones. Hasta el momento, el equipo del que hago parte ha desarrollado dos trabajos de investigación en el que ha venido acercándose al trabajo que desarrollan las organizaciones populares urbanas. Más son organizaciones, personas que han tenido vínculos con la Universidad Pedagógica, sobre todo desde la licenciatura en Sociales. Desde ese trabajo arrancamos hace dos años, en donde participaron cinco organizaciones populares y empezamos a acercarnos con preguntas, sobre todo desde lo que es la identidad de las organizaciones. También buscamos reconocer hallazgos, pistas, claves, experiencias que puedan que nosotros, desde la Universidad Pedagógica, podamos apoyar la cualificación de los estudiantes, de los docentes en formación. Las organizaciones, hay un interés particular por partir, dicen ellos, siempre de la realidad de los sujetos con los que trabajan. Entonces, eso les implica leer quiénes son los sujetos y cómo en qué condiciones están. El otro, que creo que es muy clave, tiene que ver con la apuesta por trabajos organizativos y por generar procesos colectivos. Entonces, es como un imperativo, si se quiere, cotidiano en ese proceso, estar haciendo relaciones, grupos, bueno, qué sé yo. El otro tiene que ver con lo artístico-cultural, con una propuesta y un referente de trabajo. Y que tiene que ver también con otro criterio, y es la idea de formar sujetos integrales. Las organizaciones posibilitan que la gente tenga nuevas expectativas de vida, genere otros procesos de formación, decirles interese, por ejemplo, a las personas de los barrios entrar a la universidad, seguir estudiando, transformen su modo de relación íntimo, por ejemplo, con sus parejas, con sus familias. Entonces, creo que posibilitan que la gente empiece como a entrar en una manera distinta de verse, de asumirse y de relacionarse con los otros. Jóvenes y niños, pues, tienen la posibilidad de tener un espacio para formarse, un espacio para compartir, un espacio para, desde el arte, construir como sus proyectos de vida. Entonces, en esa medida, pues, cada persona que pasa por la organización se transforma y nutre el proyecto de vida que va creando a lo largo de su trayectoria. Algo que yo creo que es muy relevante y que no se ha investigado y si lo suficiente ni se ha pensado es que estas organizaciones son femeninas y la vida cotidiana y, bueno, todos los escenarios en los que están y la formación, el acompañamiento que hacen, especialmente tienen un gran significado sobre mujeres, que son quienes, digamos, son la base y las que están haciendo todo el trabajo organizativo y entonces sobre ellas todo el trabajo de la organización y a partir de ellas todo el trabajo de la organización como queda constituyendo una manera distinta de verse como mujer. Algunas mujeres, cuando se inician las organizaciones, tienen que empezar a hacer procesos de negociación para salir de sus casas, pues, porque todavía, por ejemplo, en los ochentas, que era cuando se iniciaron las organizaciones, había todavía una cultura muy patriarcal y a estas mujeres una primera transformación que tienen que hacer es transformar la mirada de los hombres, de sus compañeros, que ellos tengan que reconocer que estas mujeres se volvieron las mujeres públicas en ese propio contexto, en el propio barrio y tener que reconocer que las mujeres están trabajando en la construcción de una comunidad, reconocer que estas mujeres empiezan a ser protagonistas de unos cambios en las comunidades. El 9 de octubre del presente año se llevó a cabo en el municipio de Villeta, un seminario en el que se realizó la puesta en común y la presentación de los resultados del proyecto Saberes y Prácticas Pedagógicas en tres organizaciones de Bogotá. Veamos cuáles fueron esas conclusiones. Uno de los retos y desafíos de la Asociación Pro-Defensa del Niño del barrio Villanidia es fortalecer mucho el proceso de autonomía infantil, allí trabajamos la asamblea infantil con los niños en la escuela, es fortalecer el que los niños y las niñas sean protagonistas en su propia comunidad, que los niños y las niñas sean promotores y defensores de sus derechos, porque no siempre los niños y las niñas tienen un adulto que les defienda sus derechos. Es clave el mantener esa condición de criticidad, esa condición política, esa condición de compromiso con una comunidad en la que ellos están interactuando y que de alguna manera han logrado impactar y en la cual ellos han ganado reconocimiento además, porque es una fundación que tiene reconocimiento por su trabajo. Este tipo de encuentros donde se hacen reflexiones de tipo pedagógico, donde uno se encuentra con otras organizaciones, permite primero conocer, conocer otras organizaciones, saber que uno no está solo en esta tarea, saber que hay otras dinámicas muy interesantes que se viven en las diferentes organizaciones, que hay todavía gente que cree en la transformación de muchas cosas bellas que se pueden hacer. Todos estamos trabajando por mejorar las condiciones de vida de las personas, por reconstruir el tejido social y es bueno enterarnos de lo que estamos haciendo en distintos espacios. O sea, que no trabajemos de forma dispersa, sino que comencemos a concentrar como los objetivos. En cuanto al papel de la formación, pues es absolutamente importante, o sea, las organizaciones tienen que estarse actualizando, formándose permanentemente para poder asumir los retos que le asume, que le toca a uno en los contextos que se desenvuelve. En algún momento llegan personas externas, personas de ONGs, que están, digamos, como en la búsqueda de fortalecer procesos organizativos. Y son fundamentales en el sentido de que son un primer escenario de formación, de cualificación, de mejoramiento, digamos, de prácticas, de acompañamiento en la problematización y como en lo que todas y todos siempre mencionan, como en esa formación, una formación de pensamiento crítico. Las organizaciones populares urbanas hacen un ejercicio que siempre en pedagogía deseamos hacer y es que buscan todo el tiempo de manera muy consciente una coherencia entre lo que se hace y lo que se piensa o entre lo que se hace y lo que se dice. Y ese es un obstáculo y es una dificultad muy grande en la escuela y en la educación formal. Y es que en la universidad pedagógica se ha empezado a considerar el saber de las organizaciones populares como un saber que puede ser académico algún día. Ahora y en nuestro segmento y cómo es la historia conoceremos la creación, evolución y los proyectos que desarrolla el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología con Ciencias además de su influencia en la educación superior de nuestro país. La historia de esta organización se remonta al año de 1968. fue en aquel entonces que por medio del Decreto 2869 se creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se asignó a Colciencias la Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Organismo de Dirección y Coordinación del Sistema. Desde su fundación, Colciencias ha sido la entidad oficial encargada del fomento y el desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología en Colombia, inicialmente como Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales. Desde 1991, como Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas, Colciencias. La labor de Colciencias está orientada a promover el avance científico y tecnológico, incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y formular planes de ciencia y tecnología para el mediano y el largo plazo. También, establece los mecanismos de relación entre las distintas actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que en los mismos campos realicen la universidad, la comunidad científica y el sector privado colombiano y el mismo Colciencia. De esta forma hemos llegado al final de nuestro programa de hoy conociendo un poco más acerca de las organizaciones populares urbanas, su función y qué papel desempeñan en materia de educación. También aprendimos la función que tiene el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Colciencias. Esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!